¡Wow! ¡Ya es hora de ir a comprar más cómics! ¡Oh, sí! ¡Yep! ¡Nos vemos pronto, figuras! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Yep! ¡Wow! ¡Tú eres Pantera Negra! ¡Wow! ¡Eres genial! ¿Tu traje también es de metal? Mejor vete de aquí, niño. ¡No te conviene estar aquí! Lo dices porque eres negro, ¿cierto? Ya, vamos a pelear, no seas así. Solo recuerda que te lo advertí, niño. ¡Por Wakanda! ¿Eso te gustó, negro? ¡Muere! ¡Loye! ¡Muere! ¡Sideflip! ¡Voy a matarte! ¡Ok, tú ganas! ¡Muere! ¡Maldito! ¡Webster! ¡Ok, me rindo! ¡Morirás frente a la Pantera Negra! Y aquí estamos en el capítulo 2 de Regando la Popó con Spider-Man. ¡Wow, señor Stark! Perdón, es que pensé que con el nuevo traje podría ganarle y no sé... A ver, aquí es donde cierras el pico y el adulto habla. Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces. Lo siento, señor Stark. Sí, ya estoy acostumbrado. ¿Qué fue eso? ¿Listos para ver Infinity War, chicos? ¡Hola! ¿Llegué a tiempo para la Premier? Sí, justo a tiempo. ¡Muere, estúpido! ¡Chicos! ¡Todos contra él! ¡Murirás por Wakanda! ¡No! ¡Muere! ¡Singer Stark! ¡No! ¡No! Bien, chicos, si les gustó el video pueden dejar su me gusta aquí abajo. Y recuerden que Tony Stark es bien cool. Un momento, ¿qué no estábamos hablando de Infinity War? Yo solo viajé desde Wakanda para ver la Premier en Cinépolis. Sí, además recuerden que para esta película, el Capitán y yo seguimos como peleados o no sé cómo decirlo. Yo iba a traer a todos los guardianes, pero creo que tenían un compromiso con Thanos o algo de salvar al mundo, no sé. ¿Están hablando de mí, chicos? ¡Esto es Wakanda! ¡No, señor! ¡Suscríbete!